Música Como decimos estamos en el monumento al campesino, monumento que es una obra de César Manrique que ofreció o la hizo para homenajear a los que son los campesinos que trabajaron en la isla de Lanzarote. Es una especie de homenaje para el esfuerzo por enfrentarse a las condiciones atmosféricas y ambientales de la isla y con ese esfuerzo han conseguido muchos productos. Digamos, en este monumento o en este centro, digamos que es un centro de gastronomía donde podemos degustar lo que es la gastronomía, vinos y artesanía de Lanzarote. Música Como decimos César Manrique creó este monumento, este conjunto en homenaje a los campesinos, haciéndolo como una especie de recorrido por lo que es la arquitectura, artesanía, agricultura y gastronomía tradicional de la isla, culminado con lo que es el monumento a la fecundidad que tenemos aquí al fondo. Música 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 Música